Bueno, hoy nos encontramos aquí en esta linda comuna de Tomé, acompañando a nuestros queridos amigos del Club de Adultos Mayor 5 Estrellas de la localidad de Rucatequén. Este es parte de lo que hemos hecho desde diciembre hasta esta época. En el cine hay vecinos de la comuna que han podido disfrutar de algún lugar, algún paraje de nuestra querida región de Ñuble y, ¿por qué no decirlo?, de otras regiones también. Queremos hoy día manifestar nuestra alegría al ver que estamos disfrutando de un lugar distinto del sector donde habitualmente viven. Esto están viviendo nuestros amigos del 5 Estrellas, pero también han vivido durante todo el año 2023 y seguro que este año 2024 muchas familias de la comuna de Chillán Viejo. Un abrazo desde aquí de Tomé, acompañando nuevamente a nuestros vecinos y sobre todo a nuestros adultos mayores de la hermosa e histórica comuna de Chillán Viejo. ¡Gracias!